Ok, ahora sí, empiezo a grabar desde el principio. Listo, entonces, quedamos en que ya de clases pasadas hemos hablado un poquito acerca de S y O, que nos sirve para hacer posicionamiento orgánico, posicionamiento sin pagar dentro de Google. Entonces, ahora vamos a revisar cómo lograrlo, ¿va? Entonces, S y O es Search Engine Optimization y es el posicionamiento en buscadores, ¿va? O sea, es el arte de ser visible en los diferentes motores de búsqueda. ¿Aquí qué sucede? Bueno, yo pongo, o el usuario pone una palabra en el buscador. Aquí yo estoy buscando, por ejemplo, café de grano. Entonces, los primeros resultados son anuncios, propiamente dichos. Si yo no pago, no voy a salir ahí. Los segundos, el segundo grupo de resultados son places, son lugares que me aparecen en Google Maps. Algunos de ellos pagan, otros no. Pero finalmente, pues son places, ¿va? Son lugares. De hecho, si se dan cuenta, aquí en estos lugares, nuevamente volvemos a manejar reputación de los lugares. Aquí la gente está evaluando cómo fue su experiencia al estar en cierto lugar. El tercer grupo ya son resultados propiamente dichos. Y aquí ya es en donde yo tengo que posicionarme, o más bien, a donde yo puedo posicionarme sin pagar ni un solo peso a Google. Entonces, pues esta es la parte padre y la parte en donde debemos tratar de posicionarnos. Y el objetivo es estar en la primer página de resultados. Creo que esta es una cuestión un poquito obvia. Son pocas las personas que se van hasta la segunda página de resultados. A un artículo o alguna página en la segunda parte, en la segunda página de resultados. Entonces, si quiero tener visitas, pues necesito incrementar mi posicionamiento orgánico para aparecer lo más al principio que sea posible. Esta es una imagen de mapa de calor de una página de Google, de una lista de resultados de Google, en donde ustedes pueden ver con rojo la parte donde es más común que los usuarios den clic. Entonces, siempre es como al principio de los resultados. Las partes, pues ya más oscuras, son lugares en donde el usuario no da clic. Entonces, lo que tienen que lograr es posicionarse tan arriba como sea posible. Ahora, ¿cuál es la importancia real de la posición de ranking de resultados o anuncios? Bueno, si tú estás en la primer posición, es tu página o tu link tiene un potencial del 100% de que las personas hagan clic en él. Ojo, ya el segundo resultado tiene un potencial del 60%. El tercero del 47% y de ahí va bajando hasta el décimo lugar, quien ya solo tiene un potencial del 13%, casi 14%. Y así, si van bajando más posiciones o cambiando de páginas, el potencial de que alguien haga clic se va reduciendo. Prácticamente todos los usuarios se van al primer resultado que ver. Entonces, por eso el objetivo, pues es llegar tan cerca del primer resultado como sea posible. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos formas de lograr posicionamiento orgánico. Una es dentro de la página y otra es fuera de la página. El CEO on page es la optimización que nosotros podemos hacer dentro de nuestra página web o dentro de nuestro sitio web de cara a mejorar el posicionamiento en motores de búsqueda y experiencia de usuario. O sea, todas las modificaciones que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro sitio. Ahora, el CEO off page son acciones o cosas que nosotros vamos a hacer fuera de nuestro sitio para mejorar el posicionamiento. ¿Cómo vamos a lograr que otros nos posicionen? Y esto lo podemos hacer a través de dos acciones. Una es link building y otra es link baking. Entonces, a través de link building conseguimos enlaces de calidad hacia nuestro sitio. Que otras páginas estén hipervinculadas o generen hipervínculos hacia nuestro sitio. Y link baking es generar contenido tan interesante que capte la atención de nuestros usuarios y no tengan más remedio que enlazarlos. Es decir, que quieran hablar de nosotros de forma pública. Por ejemplo, imagínense que yo soy maestro de UPMH y de repente conozco, no sé, a Juan. Juan Cabrera, imagínense que es una superestrella en el mundo del comercio electrónico. Entonces, tengo la fortuna de conocerlo en persona. Y se me ocurre escribir un artículo. Entonces, en este artículo, yo en mi página web, pues voy a poner, ah, ¿saben qué? Conocí a Juan y estuvimos hablando de esto. Me dio tal tip, tal tip y tal tip. Entonces, yo al hablar de Juan, pues lo más nice para que vean que sí conozco a Juan realmente, es enlazarlo a alguno de sus perfiles. No sé, sociales, si Juan tiene una página web, pues yo les digo, ah, ¿sabes qué? Este, pues mira, yo hablé con Juan, es este Juan, ¿no? Este Juan Cabrera. Aquí está su sitio web. Entonces, a mí no me queda más remedio que enlazarlo. Y con eso, el sitio de Juan está ganando un mejor posicionamiento. Y eso es posicionamiento orgánico fuera de página. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer posicionamiento orgánico on page. Ya hemos hablado mucho en el pasado de esto. Entonces, espero que quienes hayan necesitado corregir sus palabras o buscar más palabras, pues ya lo hayan trabajado, ¿verdad? Sí, sí lo hicieron, ¿no, chicos? Sí, sí. Si no estaban despiertos, ya con estas noticias van despertando, ¿no? Sí. Entonces, para hacer buen posicionamiento en la página, tienen que hacer una selección de palabras adecuadas. Recuerden que tienen dos tipos de keywords. Tienen keywords normales, palabras principales, que son las que definen el contenido o el servicio principal que ofrecen en su sitio. Por ejemplo, un sitio de alquiler de coches. Alquiler de coches, coches en alquiler, vehículos en alquiler, renta de carros, renta de vehículos, vehículos en renta, no sé, como las 20 mil combinaciones distintas. Tienen palabras o keywords long tail, que son palabras de cola larga, y son todas aquellas que complementan a las palabras principales. Y se logran añadiendo adjetivos, lugares, detalles, funcionalidades. Alquiler de coches baratos, alquiler de coches en Pachuca, alquiler de coches nuevos, alquiler de camionetas, alquiler de, no sé, de coches blindados. Entonces, pueden utilizar o deben tener estos dos tipos de palabras clave. Las palabras clave normales y las long tail, cola larga. ¿Qué pueden hacer para obtener estas palabras? Recuerden, tenemos el planificador de palabras de Google AdWords. Ya hemos visto cómo utilizarlo. Pueden utilizar SEMrush, solo que, si bien recordamos, pues necesitas una suscripción. También puedes usar Oversuggest o MergeWords. Alquiler de autosedán, también. Alquiler de autosedán, alquiler de autos deportivos, alquiler de autos lujosos, alquiler de autos tipo limusina. No sé, tienen distintas palabras de cola larga. Aquí ya es cuestión de que ustedes mismos vayan encontrando sus palabras. Pero entre más se encuentren, mejor. Ahora, el SEO OnPage se centra en tres aspectos principales. ¿Va? Códigos de programación, optimización de contenido e imágenes y otros factores. Sin duda, nosotros no vamos a entrar en el código de programación de nuestra página web. Porque es más complicado. Pero, existen ciertos complementos o ciertos plugins, por ejemplo, en WordPress, que te permiten modificar este código de programación insertando ciertas etiquetas que Google específicamente va a buscar y a partir de las cuales tú vas a poder obtener cierto posicionamiento. ¿Va? Por default, WordPress no las pone. Entonces, tú, si quieres agregar estos tags con código de programación, pues necesitas saber HTML. Pero, como les comentaba, hay ciertos complementos de WordPress con los que tú puedes lograrlo de una forma muy fácil. Y sin saber HTML. ¿Va? Entonces, aquí, hablando acerca del primer punto, la optimización de código, tenemos la etiqueta MetaTitle. Entonces, aquí van a crear un título. El usuario no lo va a ver, pero Google sí. No porque el usuario no lo vea, lo escriban feo. O sea, escriban lo bonito, escriban lo natural. Para que, porque aunque no lo vea el usuario en la página, pero este resultado sí lo ve el usuario en la lista de la búsqueda en Google. ¿Va? Entonces, con eso tengan cuidado. Tú puedes tener un título en tu página, propiamente dicho, y un título diferente para que salgas en los resultados de Google. Entonces, esa es una parte interesante. Entonces, su título debe ser original, que llame la atención del visitante. Debe tener la palabra clave que van a posicionar. Cuanto más a la izquierda, mejor. O sea, mientras esté más al principio, mejor. No se obsesionen tampoco con que tenga, sea la primer palabra. A veces necesitamos adjetivos, o necesitamos artículos, o necesitamos algo extra. Entonces, se vale. Es mejor que tenga sentido. Y no que a la fuerza, que la frase se vea mal, nada más porque ustedes quieren poner la palabra clave ahí al principio. Entonces, no, no es obligatorio. Es lo ideal. Pero tampoco destrocen una frase, empeñándose en que esté al principio. ¿Va? También está el metadescription. Este también, el usuario no lo va a ver dentro de su página, pero lo va a ver en los resultados. Entonces, el objetivo de esta etiqueta es convencer al usuario de que tu resultado es el resultado que él anda buscando. Ahora, ¿cómo lo vas a redactar? El título, como decíamos, tiene que ser único, descriptivo y enfocado en una o máximo dos palabras clave. No debe tener más de sesenta y cinco caracteres. ¿Va? La descripción, el description, resume el contenido de la página. Vas a repetir la palabra clave a posicionar. Y vas a colocar algún gancho para enganchar a tu visitante o al usuario a tu tienda. ¿Ok? No debe tener más de ciento cincuenta caracteres. Eso es importante. Ahorita vamos a ver por qué. URL amigable. Acuérdense, las URLs amigables son mejores y también te ayudan a convencer a tus clientes. Entonces, no deben llevar mayúsculas, no deben llevar ñes, no deben llevar caracteres especiales y eviten usar número. Primero, que tengan la palabra clave a posicionar. ¿Va? Ahora, hay una página que les ayuda a crear Snips. Y estos son como ejemplos de cómo quedaría su anuncio posicionado dentro de Google. Bueno, no su anuncio, su página posicionada dentro de Google, solo con estos tres metas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién quiere ser el sacrificado el día de hoy, chicos? ¿Alguien que diga yo? ¿Los elijo? Profe, elíjalo, elíjalo. A ver, Juan, dime un número. ¿Cuál es el año 2020? Ok, el 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, el 10. Centeno Calderón. Si está, ¿no? ¿No? O nada más dijo presente. ¿Quién está con el equipo de Centeno Calderón? Yo, profe. Ok, Yevili, va que va. Entonces, ¿qué producto venden? El dispensador de alimento. El dispensador de alimento. Ok. ¿Cómo le pondrían de título a una página o a su tienda? Pues el nombre de... Es Pulveli. Ok. Pul-veli con doble L, ¿verdad? ¿Está bien escrito así? Sí, profe. Voy a aumentar aquí un poquito el zoom para que se vea mejor. Entonces, Pulveli. Dispensador de alimentos para mascotas. Ultra... 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 Premium. ¿Va? Ok. Mejor con minúsculas. Ultra Premium. Y... ¡Ah! ¡Ojo! Chequen, chequense chicos. Yo les había dicho que 65 caracteres. Aquí van 64. El problema, aquí abajo, se está poniendo el anuncio. Así se verían en Google. Ya cuando te ponen los tres puntitos, ya tronaste. ¿Va? Ya Google no te lo va a posicionar. A Google no le gusta tener que ocultar cosas. Entonces, tienen que buscar anuncios en donde no se agreguen los tres puntos. Entonces, aquí igual y funcionaría si le quito el Ultra. Entonces, nada más los dejo como Full Belly, dispensador de alimentos para mascotas Premium. ¿Va? Es un anuncio o una frase que puede sonar ahí media atractiva. Estoy posicionando dos palabras clave. Full Belly y dispensador de alimentos. El Premium lo agrego como para darle ahí un poquito de caché al producto. ¿No? Como descripción. ¿Cómo haríamos una descripción llamativa para este para este producto, chicos? Bueno, una de las frases que usamos para cuando lo exponemos en nuestra materia es mantente al día todos los días. Ay, ¿cómo era? Ay, es que es más largo pero tiene que resumir un momento. ¿Lo tienen en su página? No, es que es este como bueno, en otra materia hacemos como una presentación de dos minutos entonces ahí lo digo pero es que tengo que resumirlo para para este ¿Qué? ¿Qué? bueno, entonces aquí van a meter ustedes también su descripción ¿Va? este ¿Podríamos decir de qué, bueno, o sea, así como qué funcionalidades tiene? Claro, la idea es convencer al cliente aquí imagínate que tu cliente escribió dispensador de alimentos entonces convéncelo de que entre a tu a este link ese es el objetivo que tú convenzas a tu cliente o al usuario de que debe entrar a este link por eso le puse aquí por ejemplo premium entonces podría quedar profe como dispensador tecnológico con innovación dispensador tecnolo tecnológico ¿no sería como dispensador de alimentos para mascota tecnológico? o innovador para mascota tecnológico ajá ¿con innovación o innovador? un sinónimo de innovación innovation ¿eso qué Juan? ¿podría ser otra cosa? ¿no es verdad? ¿no es verdad? innovación ¿perdón? ¿cómo va lo que han puesto? dispensador dispensador de alimentos para mascota tecnológico queremos incorporar alguna palabra como innovación pero que no sea innovación no sea algo como más como más 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 como más impactante pero que signifique como innovación novedoso ¿sería multifuncional? novedoso multifuncional aplicaría aplicaría más la de multifuncional ¿no? porque ya tiene micrófono y cámara ¿no? pero también ya tenemos la palabra tecnológico original dejaríamos tecnológico o multifuncional y aquí creo que quedaría bien novedoso dispensador de alimentos para mascota multifuncional bueno Yesenia pone que te hará sentir más cerca de tu mascota para que hará sentir una sensación más cercana con tu mascota ¿no? te hará sentir más cerca de tu mascota o interactuar con tu mascota no no si me gusta la idea ¿cómo podríamos hacerlo más más afirmativo? solo que le novedoso dispensador de alimentos ajá para mascotas que te hará sentir más cerca de ella ¿cómo podrían escribir esto chicos? aquí lo que no me gusta es que yo agregué él como que afirmo que la mascota es un macho entonces aquí para que él y tú estén cercanos siempre para que tu amigo de cuatro para que ¿cómo le quitan ambos el sexo o sea esa parte masculina ¿cómo lo hacemos neutro? ¿hacerlo como plural? tú ¿no? ¿o tus? ¿se sientan? o sea él y tú ajá o sea no plural sino serían ellos ¿no? o sea más bien quitarle el sexo yo aquí lo estoy estoy indicando que es un animal o un masculino pone Yesenia para que nuestra mascota esté más cerca de nosotros para que tú y tu mascota tú y tu mascota estén cercanos siempre este ahora no le pongo más cerca ¿perdón? es que por ejemplo dice dispensador para mascota y luego para que tú y tu mascota sí muchos paras bueno muy cercanos ahorita no le pongo más cercano porque como que ese más quiere decir que siempre va a haber como que cierta distancia por más que quieras no vas a estar completamente cercano entonces si le quito ese más cercanos ahorita digo ya 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 se lo quité entonces como que así ya estás completamente este pegadito a tu perro o a tu mascota ¿no? ya sé un dispensador de alimentos multifuncional que hará que tú y tu mascota estén cercanos siempre sí sí porque además mascota ya estaba también ahí novedoso dispensador de alimentos multifuncional para que tú y tu mascota estén cercanos siempre demuéstrale tu amor cada dos minutos ¿no? huele mano pancita llena corazón contento esta la pondría al principio pancita llena corazón contento novedoso dispensador de alimentos multifuncional para que tú y tu mascota estén cercanos siempre ahora así y bueno la página el link a tu página entonces así se vería tu anuncio en google ojo si tú aquí te pasas de caracteres google va a empezar a hacer lo mismo empieza a agregarte los tres puntos y ya poniéndote los tres puntos ya sea en descripción en la url o en tu descripción te va a mandar a la goma va entonces menos está bien solo que hay que lograr que todo esté este no sé que sea como llamativo en pocas palabras que logres atraer la atención de tus clientes con poquito aquí en este mismo pues ya me está mostrando el puro anuncio como se vería puedo meterlo con un simulador completo así se vería la página con mi anuncio ahí le puedo meter los anuncios más anuncios otros resultados orgánicos entonces aquí está así se vería mi anuncio en la página aquí hay un anuncio antes perdón otra página antes otra página después y la mía en medio entonces así se vería este es el simulador ahora si vas a tener puedes agregar las palabras clave por ejemplo ¿qué es lo que quieres que escriba tu usuario? no sé que escriba dispensador de alimentos y la palabra mascota estas son como tus palabras clave entonces ya con esto cuando el usuario lo escriba aquí google automáticamente te va a poner en negritas esas palabras y entonces tu anuncio se va a ver así está padre ¿no? el simulador sí profe entonces este pues por ahí para que le vayan checando chavos ¿va? ¿dudas hasta aquí? no profesor entonces yo aquí dentro de full belly podría insertar esos tags el meta title y el meta description y entonces cuando google cite esta página yo vería algo como esto aunque eso aunque esto yo en realidad no lo vería aquí en la página de la tienda bueno hasta ahí vamos bien entonces ¿verdad chicos? sí profe va ¿todavía no se duermen? no muy bien ok chicos ahora contenidos e imágenes ah no había visto que metieron por aquí este algunos comentarios perdón ya no los vi estos de de José Alberto pues son como buenas ideas para tener momentos juntos momentos inolvidables para enriquecer la relación con tu mascota yo no me he dormido son como buenas ideas yo no me he dormido no yo sí estoy durmiendo poquito no tanto ok chicos entonces vamos contenidos e imágenes estos también son importantes los contenidos de tu web deben ser únicos y deben ser un único objetivo por página producto landing o artículo no los repitas no tengas lo mismo Google se va a dar cuenta si tú estás repitiendo es más si copias los contenidos de otra página Google se va a dar cuenta Google sabe cuando se creó cuando se creó una página entonces si tú copias el contenido Google sabe quién lo cargó primero a internet y entonces va a penalizarte por andar copiando el contenido de los demás además de que puedes entrar en algún pleito legal propiedad intelectual no lo olvides y bueno si en algún caso que sean como fichas técnicas que tu proveedor te da tus clientes van a querer contenido que tú les diseñes a ellos va si no pues desde un principio se van directo con el proveedor sí Juan y Yesenia Google sabe cosas que es más Google los conoce más a ustedes que ustedes mismos entonces cuidado con eso aviéntense el artículo de que les comentaba de Netflix las URL amigables siempre tanto como sea posible que tengan su keyword principal para posicionar la URL y que esté lo más a la izquierda posible si la URL incluye la palabra clave y está constituida de manera amigable para el usuario tendrá más posibilidades de éxito además de que aparecería con negrita en el resultado como les les mostraba hace un rato en el simulador ahora aquí tenemos un ejemplo de páginas que era como el de la página del iPhone 12 es una página que tiene contenidos tanto en texto como en imagen abusan desde mi perspectiva del video pero pues la verdad es que se ve súper súper nice hicieron una muy buena inversión tanto en contenidos como en el diseño gráfico como tal que le metieron a la página todo lo que sí como les decía creo que desde mi perspectiva abusan mucho de videos pero por ejemplo aquí este efectito que le dan no sé está están muy padres entonces tienen que enfocarse mucho en sus contenidos qué es lo que quieren hacer qué quieren dar a entender cómo quieren vender y de cuánto disponen para hacerlo porque también esta página obviamente si ustedes la quieren en su tienda sí la pueden lograr pero pues tienen que invertirle unos cuantos yo creo que fácil unos cientos de miles de pesos sería cuestión de que evalúen son imágenes y y y todos si se dan cuenta las imágenes aunque están grandes no están pesadas descargan muy rápido ¿y eso qué se debe profe? ¿mandé? ¿y eso qué se debe a que presentando las imágenes o es la calidad o no ahorita vamos a checar una parte de imágenes de imágenes ah 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 Gracias.